Jujuy, Jujuy en toda su expresión Bueno, hermanos queridos Estamos en esta despedida hermosa, emocionante La fiesta gaucha, el programa de Javier Cruz Que conduce por Canal 7 Estamos con todos los amigos jujeños Gracias, gracias a Dios por darme la posibilidad De poder subir a un escenario con la guitarra Y sentir que soy libre Y soy orgulloso de hacer lo que hago Porque lo hago de corazón Bien o mal, lo hago de corazón Para todos mis amigos Las bagualas, las ambas, las chacareras, los versos, las improvisaciones Les mando un abrazo cordial Despidiendo este año 2012 A toda la gente del mundo Que nos vea a través de internet Muchísimas felicidades Y esperemos que el 2013 Venga como es el 13 El 13 es suerte Y hay que agarrarlo como 13 Así que un aplauso para todos los jujeños Métale una copla Si a mí me piden que cante Nunca me hago de rogar Me piden que cante Me piden que cante copla Y esta le voy a dejar Valdene Ramiro de Palma Sola Gracias Gracias Ya vamos a decir los albores del 2012 Gracias a todos los amigos Que han venido de distintos lugares De la provincia de Salta De Ramal Y de aquí Gracias por venir Y estar aquí en este pago querido Que es mi pago de guerrero Gracias al asador realmente Un asado Muy lindo Que hemos podido Compartir Y ahí está Y bueno Bagual En este ya Vamos a decir 2013 Logremos poner de pie El cariño La bondad La fuerza de voluntad Reconquistemos la fe Y después Recién después Con esa fuerza interior Afrontemos el dolor Estrechando nuestras manos La unión entre los hermanos Hace que triunfe el amor Porque pensar cada uno en sí mismo Es un lamentable error No puede existir amor Donde habita el egoísmo Debímonos de ese abismo Vayamos hacia las alturas Es allí donde furgura La estrella de la razón Y donde la comprensión Es símbolo de ternura Y que este año nos vea El 2013 Avanzar firme y seguro Con dirección a un futuro Aclarecido de ideas Y que nuestro bienestar Sea una hermosa realidad Entonces la humanidad Alzará un grito espontáneo Ha llegado un nuevo año Pleno de felicidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Cada! la piel de la arena, Uy, no. ¿Qué parece? El Bagual tenemos una fila impresionante en distintos escenarios cantados. De Pampa Blanca, Mauro, yo a mí. Por ejemplo, en los lugares que hemos andado, donde hemos visto el Bagual Prieto, payador tradicional que dibuja caudalos que fue la tradición. Es un mate, un fogón lucero que anuncia el día. De lo nuestro, es una guía. Arriero del consonante. Un grandioso dibujante a través de su poesía. Los hermanos se han unido. Y yo creo que es pura verdad. Con toda sinceridad, ya que de Salta hay venido. Y por ser gaucho, advertido, le tiro mi improvisado. Ya que a Guerrero y llegado con cariño y con respeto es lo mismo el Bagual Prieto que el Pichana Alvarado. ¡Eso! ¡Qué humildad, por Dios! ¡Eso es lo poco que ha quedado! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la segundita! ¡Adentro! ¡A la vuelta! ¡Y se está acabando!